Continuar con la zona a distancia, utilizar el equipo de protección personal y que los grupos vulnerables permanezcan en sus casas son algunas de las recomendaciones de salud que deben perdurar con la llegada del inicio gradual de la nueva normalidad ante la contingencia sanitaria del COVID-19. Debido a que la zona norte del estado, incluido Isla Mujeres, se encuentra con el semáforo epidemiológico en color naranja y en algunas actividades esenciales se reactivaron de manera paulatina. El gobierno encabezado por Juan Carrillo Soberanis a través de Shanat C. González Mora, actual enlace de acciones preventivas del coronavirus, exhorta a la población en general a seguir realizando medidas preventivas. González Mora dijo que es muy importante que en esta nueva etapa se lleven a cabo las actividades de manera disciplinada y ordenada para que los contagios no se incrementen y se tenga que volver al semáforo rojo.